No puedo mas, mi corazón se desvela por ti Quiero llorar, de tanto amor que siento yo hacia ti Este amor se apodera, me atrapa, me dolería si tu me haces falta Mi corazón, te entrego a ti Ya no hay temor de que por tu culpa yo pueda sufrir Ya no hay temores, solo ilusiones, contigo yo voy hasta el fin La vida sin ti no vale nada, amor tu eres mi todo Tu eres mi todo, que siempre te voy a amar Contigo no veo la soledad, quiero que me des tu calor Tener contigo la oportunidad